Un día es el lunes, un día es el lunes Un día es el lunes Sonido, un día, un día, un día Hacer a las heladas, hacer a las heladas Surge en la ciudad de San Luis Potosí Un movimiento más importante del fin de siglo Pero sonidos Sonidos Sean bienvenidos, damas y caballeros Damas y caballeros Están a punto de presencia La trayectoria de un sonido Que se ha formado a base de muchos esfuerzos A base de muchos esfuerzos El día es el poder con que se identifica Un sonido que alimenta al 100% tus oídos Al 100% tus oídos Una vez más, el espectáculo impresionante Ahora con todo su sabor y estilo Francisco Tomar, DJ Sonido a Colombia Llegando a todo el proyecto de la música sonida Llegando a todo el proyecto de la música sonidos Otro Un sonido Lo único como vice Un sonido ¡Gracias! 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 La presencia de un rival Prestigui Amén, Colombia Que mueren luces Que mueren luces Colombia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.